La investigación de la Universidad de Pittsburgh El autor principal del documento, Ramón Bataller, director del Pittsburgh Liber Research Center, dijo, Este es el primer estudio que demuestra que, a nivel global, en las zonas más frías y en las que tienen menos sol, consumen más alcohol y sufren más de cirrosis alcohólica. Mira más, dos chicas se desnudaron a cambio de un vino en un boliche de Paraná. La razón científica para este fenómeno, es que el alcohol actúa como un vaso dilatador. Es decir que agranda los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de la sangre a través del organismo, lo que eleva la temperatura corporal. El consumo de alcohol también está relacionado con la depresión, que tiende a ser más frecuente cuando la luz solar es escasa, concluye el estudio. Las regiones de Europa y América son las que tienen una tasa de consumo per cápita más alta del mundo. De esta forma, la tabla del consumo de alcohol en los países de América Latina, ubica a la Argentina en segundo lugar y queda establecida de la siguiente manera.